muy buenas tardes la dirección de extensión cultural de la universidad de los andes les da la bienvenida a esta charla titulada jardín chileno en la colonia origen evolución esta es la primera de unas cuantas charlas sobre el jardín chileno sobre su historia sobre sobre su evolución sobre sus características desde una óptica desde la biología que vamos a tener junto a la profesora que nos acompaña el día de hoy que voy a pasar a presentar magdalena pérez de arce ella es ecóloga paisajista por la universidad central de chile y es arquitecto de paisaje por la universidad central además es diplomada en diseño de paisaje y sustentabilidad por la pontificia universidad católica y cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de proyectos de paisajismo además es profesora de algunos talleres de dibujo botánico que ya hemos hecho en la dirección de extensión y y que próximamente también haremos pero de una forma distinta con una técnica distinta quizá ahí magdalena les va a explicar un poquito más antes de darle la palabra magdalena solamente quería explicarles la metodología que solemos usar yo sé que veo nombres que son conocidos pero de todas maneras viene bien recordar la primera parte la profesora panelista va a desarrollar el tema para una segunda parte responder las preguntas o comentarios que ustedes vayan poniendo en el botón de del chat debajo de sus pantallas va a encontrar un botoncito donde dice chat bueno ahí van a poder ustedes ir escribiendo en la medida que magdalena va desarrollando el tema para que no se les pase ningún detalle así que hacia el final de la de la charla ahí vamos resolviendo cada uno de los detalles que ustedes van poniendo también en el caso de que alguno quisiera solicitar la palabra también la puede pedir en el chat y ahí habilitamos la palabra ya entonces bueno magdalena muy bienvenida a la charla del día de hoy y todo tuyo el público asistente muchas gracias Raúl hola buenas tardes qué bueno que estén acompañando en esta charla que espero que les guste bueno este es un tema que a mí me gusta mucho y que se originó con mi proyecto de tesis hace varios años atrás para optar al grado de licenciada donde quise un poco explorar el origen del jardín chileno y su evolución hasta el día de hoy pero en el fondo entender un poquito nuestras raíces y de dónde vienen varias cosas que nos son familiares a través del tiempo bueno hoy día vamos a partir con unas reflexiones tres preguntas que les voy a hacer como para que compartamos y de ahí vamos a empezar a este viaje a través de la historia desde la descripción del valle del mapucho cierto vamos a remontarnos al origen de la fundación de santiago para después ver otros temas importantes bueno una presentación rápida para quienes no me conocen yo soy naturalista me considero una naturalista primero que todo mi trabajo de conexión con la naturaleza el paisajismo y la ilustración es un todo soy ecólogo paisajista ilustradora naturalista y profesora en diversas casas de estudio con varios temas relacionados con mi profesión y partimos la charla de hoy con el concepto de jardín ya esto un poco para hacer esta introducción la palabra jardín se remonta al hebreo cierto de dos se compone de dos palabras de gan que significa proteger o defender y que también habla de una valla o cercamiento cierto cierto y oden o eden que quiere decir placer o deleite ese es el significado de la palabra jardín que juntas a esta palabra en el fondo hablan de un recinto de tierra para el placer y deleite ya y bueno un poco para entender el concepto de jardín es que la mayoría de los creos religiosos describen el comienzo de los tiempos o al término de la vida un jardín que es un paraíso ya en todas las religiones se habla del jardín prometido cierto como en el caso de los musulmanes llenos de fuentes y bosquecitos en la biblia se habla del paraíso del edén cierto cuando nos remontamos a adán y eva entonces desde la fe siempre se ha asociado el jardín como el lugar más maravilloso a que el hombre puede optar a través de la fe y aquí tenemos un cuadro que representa en el fondo este paraíso prometido cierto y muchas pinturas a lo largo de la historia se inspiraron en este en este tema de este jardín maravilloso que es en el fondo a lo que anhela toda persona y el simbolismo que se asocia al jardín hay muchos simbolismos asociados directamente ligados con algunas especies de plantas entonces las antiguas culturas atribuían significados a ciertas especies por ejemplo a los olivos las palmeras las guilleras la vid las parras cierto entre otras plantas eran venerados por la fertilidad vitalidad y el alimento que representaban entonces en diferentes culturas siempre han estado asociadas a las plantas ya sea desde desde su uso más espiritual cierto relacionado con la fe con el alimento con la medicina entre otros y aquí una imagen referencial del jardín de Getzamaní en el monte de los olivos en jerusalén donde quizás nos puede ser un poco familiar cierto estos tonos estos colores este tipo de de árboles con nuestra zona central de chile estamos hablando en el fondo de climas más o menos similares cierto ecosistema mediterráneo mediterráneo seco tenemos similitudes con esta parte del mundo bueno aquí vemos los dátiles cierto las palmeras las palmeras que producen abundancia de estos frutos y que por ejemplo en el antiguo egipto era venerado cierto avisaban en el fondo que ya tenía muchas connotaciones y mucha importancia el dátil pero avisaba que ya era el momento de la fertilidad máxima cierto de para para la cultura y bueno aquí la invitación es a responder a esta primera pregunta y todos eh piensen y recuerden aromas de flores que los lleven a la infancia a la casa de cuando eran niños a la casa de los abuelos en el campo en la ciudad a lo mismo eh qué plantas son las primeras que se les viene a la mente y si tres personas quieren mencionar alguna planta bienvenido está abierto para que eh nos comenten qué plantas se les viene a la mente cuando piensan en un rico aroma y que les llega a la infancia no sé si alguien quiero compartir ahí iris está levantando la mano yo no puedo verlos a todos así que pueden hablar nomás ahí te pusieron que era jazmín sí rosas retamos cardenales clepia flor de pluma rosas naranjos en flor perfecto ya perfecto entonces yo voy a seguir y miren es como si les hubiera leído la mente cierto varias de las plantas que ustedes mencionaron están en este collage de imágenes eh tenemos las lavandas las rosas el jazmín eh los naranjos con los azares cierto sus flores eh entonces si cuando pensamos en un recuerdo de infancia o un aroma que nos lleva a nuestros abuelos cierto a un recuerdo agradable con un aroma de una planta generalmente estas estas cuatro son las primeras que se vienen a la memoria y esto tiene una razón que la vamos a explicar más adelante después tenemos otra pregunta crees que nuestro paisaje está cambiando que en nuestra ciudad de los jardines y áreas verdes ya no tienen eh el verde que cuando éramos niños tan más seco a lo mejor les pasa eso les parece que está mal les preocupa no sé si alguien quiere compartir su visión de esta pregunta lo escuchamos alguien quiere compartir bueno ahí Alondra dice que sí que un poco Eleonora Fernández dice sí por la falta por la falta de agua Susana sí mucho cemento Carolina Walker eh gravilla Gabriel Aparisi son diferentes pero creo que se adecúan más al clima que tenemos ehm bien esos son los que tenemos perfecto gracias Raúl bueno aquí hay una imagen referencial de el parque Quilapilún que es un parque que está en colina en el sector norte de Santiago y tenemos una imagen acá de un bosquete de espinos que son los árboles más abundantes de cierto en la zona central sobre todo en Santiago asociado también con otras plantas herbáceas que podemos ver entre rocallas para que visualicen esta imagen y la graben para lo que sigue después ya pero este este esta escena esta imagen que es un paisajismo en el fondo eh diseñado pero que trabaja con especies de bajo consumo hídrico nativas y que son propias de la zona ya para que lo recuerden y una última pregunta alguna vez escucharon de algún remedio casero una receta de la abuela, la abuelo, bisabuelo de alguien del campo cierto que les recomendara el uso de alguna planta nativa como medicina o alimento ¿les resultaron esa receta? ¿reconocen alguna de de las plantas nativa? ¿alguien tiene así algún nexo? con todos alguna vez en la vida hemos escuchado una recomendación casera ¿cierto? relacionado con alguna planta chilena ahí si alguien quiere comentar ahí Carolina Walker dice agüita de boldo Iris Merillán pone manzanilla Gabriela París dice sí, las uso hasta ahora Susana pone menta Ajenjo Camomilla Wilson Elías pone fruto del peumo Jorge Goldenberg el quillay Lucas Buchart el boldo para el hígado y bien, esas son las que tenemos Muchas gracias Raúl Y bueno, acá tenemos al boldo ¿cierto? Que es como lo primero que todos reconocemos de nuestras plantas Tenemos el matico También las agüitas de matico O limpiar una herida, ¿cierto? Con el agua de matico El maqui también para los dolores de garganta El espino La corteza de quillay Para las polillas O la gente de campo se lava el pelo también con las cortezas de quillay Entonces nosotros tenemos una relación directa Con el uso de nuestras plantas nativas Y este uso se ha transmitido de generación en generación a lo largo de muchos siglos ¿Ya? Entonces vamos a comenzar Ya a entrarnos en esta historia En esta línea de tiempo Para comprender el origen de nuestros jardines Y partimos con los Mapuche y su relación con la naturaleza ¿Ya? Entonces previa llegada de los españoles a América Los Mapuche No tenían jardines como tal Más bien se escribe un huerto Con flora nativa ¿Cierto? Para la subsistencia Y siempre trabajado por las mujeres Los hombres en esa época Se dedicaban a las guerras ¿Cierto? A pelear, a proteger En cambio la mujer era la que trabajaba la tierra La que se encargaba de los alimentos Las cosechas, etc Entonces al cargo de las mujeres Estaba la recolección de frutos, de raíces Y de animales pequeños Posteriormente a comienzos de la conquista Se provisionaron de algunas semillas importadas Para comenzar con cultivos de hortaliza O sea, las hortalizas que se cultivaban en la colonia Son semillas traídas por los españoles Previo a eso Eran plantas locales ¿Ya? Y disculpen Aquí en la imagen Podemos ver Les puse la planta La flor de canelo Que es una planta Absolutamente importante para la cultura Mapuche Es un árbol sagrado Con la floración del canelo Se celebra el huitri pantú El año nuevo Mapuche Y tiene muchas propiedades medicinales Y está presente en el fondo En todas las ceremonias importantes De esta cultura Y bueno Todos los árboles tienen algún uso doméstico Las hojas sirven para hacer escobas Canastos Cubrir chozas Y las casas de campo Los frutos se comen dulces o en peladillas Este es un extracto De la descripción de cómo se usan Los frutos de los árboles nativos ¿Cierto? Escrito por crónicas de historiadores A la llegada ¿Cierto? A la fundación De Santiago En la época de la colonia Entonces aquí Hay unas ilustraciones De frutos nativos Aquí tenemos la palma chilena Con su semilla Acá Con el coco de la palma chilena El fruto del espino Con sus semillas Que sirven para hacer café Este es el café típico De la zona central Que se conoce en el campo Nosotros en la ciudad Poco sabemos de este uso Los frutos de chañar Que también Sirven para alimentos El fruto de la tara El mayo Y bueno El paisaje del valle del Mapocho Los conquistadores Al llegar al valle del Mapocho Apreciaron que en la cuenca De Santiago La formación típica Era un matorral De espinos Eso era Y acá hay una imagen A la derecha Tomada del Cerro San Cristóbal Hacia la ciudad Y esto fue El paisaje Que vieron Los conquistadores Cuando llegaron A Chile A Santiago ¿Cierto? A la zona central Este era nuestro paisaje Un matorral espinoso Más o menos Alta Y con arbustos Todos espinudos ¿Ya? Entonces No nos asombre Y no nos extrañe Esta vuelta Que estamos dando A un paisajismo Más consciente En la actualidad Porque Gracias a las crónicas De historiadores De la época Podemos comprender Que nuestro paisaje Era así ¿Ya? Entonces simplemente Estamos volviendo De a poco A nuestro origen Entonces el paisaje Del Valle del Mapocho En el extremo norte De Santiago Se describe Que había muchos Algarrobos De hojas pequeñas Y espinas Y que en primavera Después en verano Estos pastos amarillos Que cubren Todos nuestros cerros Y todos los terrenos Que Naturales Que rodean La ciudad ¿Ya? Entonces este Era nuestro paisaje Inicial Al momento La fundación Y bueno Acá Hay una imagen Tomada desde El Cerro Manquegua Hace unas semanas Atrás Donde Más o menos Esta es la visión Que tuvieron Los conquistadores Cuando llegaron Acá Esto eran Los colores Que se veían Estas son las plantas Que teníamos En absolutamente Todo el valle Acá Hice la paleta De colores Estos son nuestros colores Este es nuestro paisaje ¿Ya? Porque es importante Mencionar esto Un poco Para calmar Quizás Esa inquietud O ansiedad Que nos genera Este cambio Que vemos En nuestras áreas Verdes urbanas ¿Cierto? Donde se está Volviendo A La Al origen De nuestra naturaleza A nuestros colores Estos colores No son porque Sí Son colores Que representan A las adaptaciones Morfológicas Que tienen las plantas Para soportar Nueve meses De sequía Que es nuestro clima Mediterráneo ¿Ya? Son cubiertas Ya sean de pelos De cera Y otras adaptaciones De las hojas De las plantas Que las hacen tener Estos colores Más grisáceos ¿Ya? Y que está bien Que sea así Acá Otra vista Con cactus Espinos Coyiguay Hay chahuales Que es la comunidad Vegetal Eh Propia De nuestra cuenca ¿Cierto? De nuestros cerros Y acá Este Esta imagen Está tomada De San Carlos De Apoquindo Hacia la ciudad Y es justamente Estos colores Tierra Estos colores Olivos Los que se encontraron Los conquistadores En su minuto Cuando llegaron A Santiago Entonces También se describe En estas crónicas Que hacia las quebradas Se desparramaban Grandes bosques De maitenes Quillayas Peumos Pataguas Y palmas Que separaban Los extensos Campos cultivados Y regados Tanto por ulmenes Como curacas Al momento De llegar Los españoles A Santiago Eh Santiago Estaba Eh Trabajado Agrícolamente Algunos sectores Asociados Por supuesto A las cercanías Al agua Eh Y Todos los Que son cerros Y quebradas Estaban Intactos Cierto Y en las partes Sombrías Más húmedas Eh Se concentran Estos árboles Que son Propios del ecosistema Mediterráneo El bosque Esclerófilo Que necesitan Mayor humedad Entonces Aquí podíamos Encontrar Este bosque Siempre verde Que no es espinoso Pero que requería Un poquito Más de agua Que lo descrito Anteriormente Entonces Acá tenemos La imagen De un Quillay Que todos Lo conocen Y que es el árbol Que se está Utilizando Más En arborización Urbana En Santiago Y acá Una imagen Referencial De cómo sería Esta suerte De mezcla Entre cultivos Y cerros De bosque Esclerófilo Esta era la imagen Que tenía Santiago Al momento De la llegada De los españoles Y bueno Al momento De la fundación De Santiago Del Nuevo Extremo Tenemos que pensar Que los españoles Que llegaron Acá A Fundar Santiago La mayoría Tiene Una raíz Musulmana No musulmana Una mezcla Mora En el fondo De la invasión Musulmana A España Y parte de Europa Que duró Ocho siglos Por lo tanto Todos los andaluces Que llegaron A Chile Todos los del sur De España Prácticamente Son los españoles Que llegaron Acá Tienen Una raíz De siglos De dominancia De árabes Sobre sus tierras Y por lo mismo Nos trajeron Bastante influencia Que las vamos A ver A continuación Bueno La fundación De Santiago Viene después De la fallida Expedición Conquistadora De Diego Almagro En 1535 Él queda En la memoria Como el descubridor De Chile Pero fue Pedro Valdivia Quien fundó El reino De Chile Años después Entonces Cuando llega Pedro Valdivia Toma posesión Del terreno De una extensa Llanura Del río Maipo En el costado Derecho Del río Mapocho Entre los dos ríos Cierto Y el día 12 de febrero 1540 Funda la ciudad De Santiago De Nuevo Extremo Y aquí hay un plano De cómo era Nuestra ciudad Cierto Un damero De pocas cuadras Con una plaza mayor En el centro Aquí se puede ver El cerro Santa Lucía Y el río Mapocho Esa era nuestra Ciudad inicial Después de trazada La ciudad Se demarcaron Los solares Se les asignó Terreno Cierto A los españoles Que llegaron Acá Y comienzan A levantarse Casas Bien precarias De barro Y paja Cierto Que viene siendo El adobe Que conocemos ¿Cómo se llama? Construcciones De maderas existentes De árboles Que habían acá Como canelos Arrayanes Maitenes Techos cubiertos De totoras Llamadas quinchas Por los indios Entonces Estas casas Que son las primeras Tienen una chacra De subsistencia Pero no habían jardines Todavía ¿Ya? Entonces Hay una mezcla Y un uso De las plantas locales Con las semillas Que se fueron importando Y bueno Posterior a Este asentamiento Y después De varias Guerras Y ya cuando Las cosas Se comienzan A calmar Nace La arquitectura Chilena La casa Compatio interior La arquitectura Chilena Representada Por la casa Colonial Fue traída Por los españoles Y debido A nuestro clima Y topografía Fue adaptándose Y tomando Su propia forma El origen De nuestros patios Tiene relación Con los cortijos Andaluces Construcciones cerradas Al exterior Introvertidas Una barrera Entre el campo Y el habitar Ese es el origen De nuestros patios Interiores Que son nuestros Primeros jardines El nacimiento Del paisajismo En Chile Entonces El patio interior Se constituye Como el núcleo Central de la casa Donde se desarrolla Toda la distribución General Pensemos que Las casas Eran de fachadas Continuas Hacia las calles Y era una suerte De fuertes Que las ventanas Estaban al interior En estos corredores Que daban al patio Por lo tanto El patio Cumplía la función De iluminar Todas las habitaciones De la casa Y conectar En el fondo Toda esta distribución Aquí podemos ver Una imagen De un patio Interior Común Representante De nuestra casa Y bueno El origen De la casa Chilena Debería De la casa Hispanoamericana Tanto en su forma Como en las características De su patio Acá Les puse Una imagen De Un patio interior De una ¿Cómo se llama? Del patio Los naranjos En Córdoba Un patio Andaluz Con su trazado Geométrico Que todas las galerías Dan al patio Hay muchos naranjos Y otras plantas Que no son familiares A nosotros ¿Ya? Y bueno Los frondosos valles De Chile Así como las huertas En las casas Y en sus campos Llenos de hierbas Y albahacas Plantados de espinales Y algarrobos Este es una descripción De los jardines Cuando empezó A configurarse Esta casa Típica Chilena Colonial Un relato De Juan López De Velasco Autor de Geografía Y Descripción General de las Indias Publicada en 1571 Entonces acá Podemos ver En este relato Que hay una mezcla Entre nuestros árboles Nativos Con plantas Que son Traídas Por los españoles Como por ejemplo Las albahacas ¿Ya? Y otras hierbas Pero espinales Y algarrobos Eran los árboles Que existían En Santiago Bueno Después El patio Después Pues el patio Siempre Se relacionó Con la huerta Y el campo A medida Que fue pasando El tiempo Las casas Se fueron consolidando Más Los terrenos Empezaron a ser Cultivados También Y comenzó A ver esta conexión Entre el patio Ornamental Que es el patio Interior De la casa Con la huerta De subsistencia Cierta Asociada El cultivo De alimentos Y por último El campo Que era El trabajo Principal De la época El trabajo De la agricultura Entonces Acá tenemos Algunos esquemas Que reflejan Esta mezcla Entre la casa Los patios ¿Cierto? Y lo que sucede Con los campos Y comienza A cambiar Nuestra paleta De colores También A diferencia De la paleta De colores Que les mostré Anteriormente Comienzan A llegar Algunos verdes Que son Más Más potentes ¿Cierto? Los colores Por ejemplo Como las par De las uvas Comienzan A llegar Otro tipo De flores Y nuestra paleta De color Empieza a cambiar Otro relato Del cronista Mayor de Indias Tribaldos de Toleo En su obra Visita general De las continuadas Guerras Y difícil conquista Del gran reino Y provincia De Chile Habla De Santiago Como el más Gallardo Vergil Del mundo Rodeado De huertas De olivares Y viñas Así Era la imagen De nuestra ciudad En ese momento De la colonia Acá Algunas imágenes Que resumen Un poco Las texturas Los colores Los aromas Que tenían Estos patios Interiores Vemos por ejemplo Los naranjos Los jazmines Alelías Tenemos las rosas Las lavandas Y acá Distintos esquemas De casonas Coloniales Con sus corredores Que conectan Y que vinculan En el fondo Lo que pasa En la casa Con el exterior Con este patio Que ilumina Las avistaciones Y que es el centro De la familia En la época También También en el centro De estos patios Habían elementos Que son característicos Como las fuentes De agua Ya las piletas Que son Elementos Importantes Y que tienen Que ver Con un relato Que vamos a ver Más adelante De su origen Tiene todo Un significado Para el patio Y bueno Acá vemos Las texturas clásicas Como el pavimento De piedra de huevillo Los adoquines Los ladrillos cuadrados Artesanales En los corredores Que era lo más habitual Y el uso del agua En estas fuentes Más adelante Avanzando En esta línea Del tiempo Comienzan a llegar Esculturas Y otros elementos Pero mucho más adelante Acá otro relato Habla Que es de 1594 Crónicas del Reino de Chile Se describe Es acá La gloria Andar De huerta en huerta Entre frutales Y pasear Por campos verdes Forestas deleitables De las que hay En esta tierra Con tantas ventajas Y tanta fertilidad Y aún las acequias Que se sacan Del río Y corren por la ciudad Tienen en las orillas Hechas vergeles De arrayanes Albacas Rosas Y otras variadas Hierbas y flores Lo cual también Se hallan En los cerros Esteros Y collados Que todo Está hecho Unos jardines Entonces aquí Avanzando en esta línea De tiempo Ya en Después de algunas décadas Del momento La fundación Se comienzan a consolidar Estos jardines Comienzan a haber Abundancias de flores Se mezcla lo nativo Con lo introducido Y La ciudad Se torna Un poco más verde Y más atractiva Después Hay muchas flores Propagadas En nuestros huertos Estos como Las rosas Azucenas Jacintos Claveles Hazares Y sobre todo Las olorosas Clavelinas Que ha visto En aquellos jardines De Santiago Cercados De tapias En que una red De acequias Riega por igual La col La rosa El maíz Y la azucena Este extracto También este relato Habla De los jardines Que son los patios Interiores Cierto Que están Con un perímetro Amurallado Que es la casa Los corredores Donde Corre una acequia Por todo el perímetro De este patio Que Distribuye El agua Para el riego Y que es la misma acequia Que más adelante Va regando Los campos Y los cultivos Agrícolas De la casa Entonces Aquí se mezcla El patio interior Como les comentaba Anteriormente Con la huerta Con los campos De cultivo ¿Y cuál es el origen De nuestro patio interior? Primero podemos Hablar un poco Del jardín griego Partiendo en esta línea De tiempo Y el jardín griego Usaba la simetría Ya en la plantación La búsqueda La perfección A través de la geometría Según las descripciones En la odisea Las plantaciones De árboles Eran simétricas Como la de hortalizas Y flores Y el agua También estaba presente ¿Ya? Entonces Nosotros Aquí comienza A nacer Este concepto De patio interior Como tal Con geometría Con agua Elementos Que también Nosotros podemos Observar En nuestros Jardines interiores ¿Y cuáles eran Las plantas Más utilizadas En estos jardines? Bueno El laurel De comer ¿Cierto? Las parras Los olivos Plantas Que son de origen Mediterráneo Al igual que Nuestro clima Tenemos que pensar Que Chile central Chile central Es parte De los cinco Ecosistemas Mediterráneos Del mundo Que es Europa Mediterránea ¿Cierto? Parte de Australia Parte de Sudáfrica California Y Chile central Compartimos El mismo clima Que son nueve meses Secos Por lo tanto No son tan Familiares Estas plantas Porque al llegar A Chile Se asentaron Bien Encontraron En el fondo Similitudes Con su lugar De origen Después Avanzando En esta línea De tiempo Podemos Encontrar Algunos patrones Característicos En el jardín Romano Y el jardín Romano Se dividía En dos grandes Grupos En los pequeños Jardines Que se llaman Ortulus Y los grandes Que son los Ortus Y bueno Tenían distintos Propósitos Y también Estaban asociados Al poder adquisitivo Del dueño De casa Estos jardines Tenían huertos Caminos De Boj Aguas Fuentes Esculturas Simetrías Galerías Que rodeaban Al patio Interior Lo mismo Que ocurre En el patio Interior De la casa Chilena Se cultivaban Algunas hortalizas Para el consumo Del hogar Y flores Para el culto De los dioses Entonces También Nos lleva Esta línea De tiempo A encontrar Similitudes Con el jardín Romano Y si vemos El mapa Del imperio Romano Podemos ver Que también Abarcó La península Ibérica Cierto La parte Sur de España Que es donde De donde Provienen Nuestros La mayoría De nuestros Conquistadores Y acá Algunas imágenes De estos jardines Romanos Volvemos A la simetría A los Boj Recortados Las fuentes De agua Los patios Pedregosos Cierto Áridos Y todo Rodeado Con galerías Y aquí Ya comienza A ser Más familiar Aún El tema Acá Entendiendo El origen Del jardín árabe Lo sentimos propio Es impresionante Por lo menos A mí me hace Mucho sentido Todo Y bueno La media Aproximadamente En el siglo VIII Los romanos Dejan como herencia A los jardines Islámicos Elementos Prácticas Y diseños Hay una Continuidad En esto Que describimos Anteriormente En los jardines En los jardines Romanos Tampeles Flores Cierto Con estos Trazados Geométricos Los Vox Recortados El uso Del agua Entonces Los jardines Árabes Contemplaban Dos aspectos Fundamentales La inteligencia A través De la lógica Del diseño Y la disposición De los elementos Y la sensibilidad Que es todo Lo sensorial Que constituye Este jardín Que está hecho Para seducir Y encantar Si volvemos Al comienzo A la clase Cuando se describía El jardín Como el paraíso El paraíso Según el Corán Que era un lugar De deleite El diseño Con plantas Aromáticas Con agua Para el goce Para el bienestar Estaba asociado A eso Y acá Hay Tomé un extracto De un poema Árabe Muy bonito Que se los voy a leer Y que lo pueden ir leyendo Junto conmigo Que las flores Del jardín Exhalan sus aromas A medida que se acerca El día Esta mañana El jardín Es como un perfumista Los pájaros Cantan sobre las ramas Cargadas de brote Las ramillas Deshacen las cuerdas Y se relean Todo lo que ves Es encanto Y belleza Levántate Y admira el jardín Mientras los pájaros Cantan a toda voz El agua Como una serpiente Se escapa De las albercas Y brilla Entre las plantas Como una espada Brillante El jardín El hermoso jardín Es todo verde Todo está brotando Como las flores De granada Tanto las flores De naranjos Como los clavos De olor Los aromas De mirto Y albaca Entonces acá Se están mencionando En el jardín Árabe Prácticamente Todas las plantas Que nosotros Conocemos Desde niños En los jardines Antiguos Que podíamos ver También en las casas De nuestros abuelos Bisabuelos Y así para atrás ¿Ya? Y acá está El poema Escrito en árabe Que viene De la poesía Andaluzi Que hay Todo Un Todo Un Una Una fuente De poesía De la época En España ¿Cierto? Con esta influencia Árabe Donde Nace esta corriente De poesía Maravillosa Inspirada En las flores De estos jardines Y podemos ver acá Una imagen Referencial De un jardín Árabe ¿Cierto? Con la fuente De agua Con el uso De voz Plantas aromáticas Todos los elementos Que nos son Familiares Entonces Después avanzando En esta línea De tiempo El jardín Chileno Entre el siglo XVII Y XVIII Nace La casa Pasa A la encomienda A la hacienda Y debido al desarrollo Agrícola Que fue el fuerte El país fue creciendo Económicamente Gracias al trabajo De la tierra Se comienzan A construir Casas En las haciendas Con múltiples Patios Con vegetación Propia Enormes árboles Que marcaban El inicio Y final De los accesos A la casa Variada De plantas Exóticas Mezcladas También Con Algunas nativas Y aquí Bueno Vemos como Imagen referencial Esta Suerte De relación Entre los Cerros Naturales ¿Cierto? Y el campo Cultivado Y en este Relato Se habla De que En el jardín Chileno En el siglo XVIII Se cultivaban Limoneros Y naranjos Con sus Azares Como los que Tenían plantados Don Lorenzo Hernández En su En su Casa Ubicada En la calle El convento Nuestra Señora De la Merced A cuatro cuadras De la Plaza Mayor De la ciudad Junto a estos Árboles Se encontraban Acianos Lupinos Clarinas Clavelinas Geranios Lobelias Rosas De distintos Colores Y jazmín En los huertos De Juana María Navarro Y María José Fasoliz Además de Varios Bulbos Granados Acompañados Por hierbas Como las Alcaravenas Hinojos Salvia Tomillo Menta Ruda Sal Zanahoria Silvestre Y otros Acá tenemos Un relato De como Eran las casas En esta época En el siglo XVIII Cercano a la Plaza De Armas Y podemos ver aquí El listado De plantas Que prácticamente Todos ustedes Mencionaron Cuando recordaron Ya sean Las plantas Por su aroma Cierto Recuerdos Que les traen De la infancia O también Plantas Que les recomendaban Sus abuelos Bisabuelos Gente del campo Para algún remedio Casero Y bueno Aquí podemos ver Algunas imágenes De casonas De esta época Que está La Casa De los Fontesillas Del libro De Parques Y Jardines De Chile Donde podemos Ver acá El suelo Empedrado Cierto El uso De plantas En maceta Que es muy Andaluz También Los Bogs Recortados Y en el centro De estas jardineras Rodeados De Bogs Recortados Plantas Aromáticas Rosas Y otras Otras plantas Un diseño Que lleva A un Elemento Central Que puede ser Una fuente De agua O a veces Un árbol Importante La casona Las Condes También Otro Otro Referente De esta época Acá hay Acá hay una Descripción De época Que habla De que el interior De la casona Se observan Pisos de arcillas Cocidas Además de Pilar y Vigas Y dinteles De roble Ciprés Y patagua Ya Recordemos La descripción En el fondo De cuando llegaron Los fundadores Y hablaban De las zonas Más húmedas Quebradas Y cerros Habían pataguas La fachada Principal de la casona Presenta un balcón De madera Que da un bello Jardín geométrico Con una pila Al centro Y acá Imágenes De el año 60 Que tuve la suerte De obtener De mis abuelos Ya En la casa De cuando mis abuelos Vivieron ahí Nació mi mamá Y el jardín Original Era esto Ya Entonces Posterior Al terremoto Del año 85 La casa Sufrió muchos Daños Y La restauración También Hizo Que se modificara El patio Original Cambiando En el fondo De posición A San José Cierto Y las piletas Pero esto Era el jardín De la época Con plantas Ornamentales Con los árboles Principales En la parte De atrás De la casa Habían Árboles frutales Asociados Cierto A los cultivos Y después Continúa El campo Acá una vista Desde la casona A como era Este jardín Principal Donde se ve El boj recortado Y todas estas plantas Más ornamentales En el centro Bueno Otro de los jardines Antiguos Que tenemos Cierto Una de las Construcciones Más antiguas Coloniales Bueno Que han En el fondo Sido restauradas Con el tiempo Es la iglesia De San Francisco Aquí podemos Aquí podemos ver Su patio Rodeado De galerías Con abundante Vegetación Con trazado Simétrico Muy geométrico Con una fuente De agua En el centro El agua presente En estas fuentes Dura Los patios De tierra Muy habituales O tierra O huevillo O adoquín Pero materialidades Duras Cierto El pasto Aquí No No Existía Y bueno Acá Un resumen De la bibliografía Utilizada Para esta breve Pincelada Del origen De nuestros jardines Mi tesis Para obtener La licenciatura En el año 2001 Fue la evolución Histórica De los jardines Del Valle Central De Chile También El extracto De Cuando Les comenté Cómo eran los jardines En el siglo XVIII Los saqué De los relatos De jardines Del viejo Santiago Del boletín De la Academia Chilena de Historia Las imágenes De los esquemas De las casonas Del conjunto Arquitectónico Rurales De casas Patronales La poesía Andalusi De la Fundación De Cultura Islámica FUNSI Y por último El extracto Que hablaba De cómo eran Los jardines En estas casas Cercanas A la Plaza De Armas De De Guirnaldas Y Adorno Una relación Iconográfica Y alegórica De los fanales Del Niño Dios De Marisol Richter Eso Sería La presentación Bien Muchas gracias Mane Y Hay alguna Hay una Pregunta Pero de todas maneras Dejo invitado A todas las personas Que quisieran Tanto levantar Las manos O Escribir en el botoncito Del chat Para que puedan Ir haciendo Sus preguntas Entonces Hay una Pregunta Que es de Hugo Que pregunta ¿Cuándo empezó A sembrarse Pasto En los jardines En Chile? Si tú sabes Eso lo vamos Sí, por supuesto Lo vamos a ver En la próxima charla Eso ya Llega En el siglo Fines del 18 19 Siglo 19 Llega con el Paisajismo Inglés A Chile Perfecto Entonces Hacemos la invitación A ver si Alguien más Se anima A Hacer algún Comentario O pregunta Ahí hay una Manito Leantá Leonora Leonora Bueno Pepi Rubenstein Dice Gracias Excelente Charla Y ahí está Alondra ¿Sí? Ahí estás Alondra Hola Disculpen que no tenga La cámara No la puedo poner Pero Muchas gracias Me encantó la charla Preciosa Súper informativa Quería preguntar Por favor Un poco en comparación A los A los jardines Quizás de nuestros vecinos ¿No? Como viendo las áreas De Perú De Argentina Obviamente el clima Es diferente Pero quizás Si nos podrías contar Un poquito Como hacer De elementos diferentes Sí Porque Sí No sé si se entiende Que nosotros A ver Tenemos Una condición Diferente Desde la visión De De la ecología Del paisaje Chile es una isla Geográfica Por lo tanto Tenemos una condición Absolutamente distinta A nuestros países En temas de clima Sobre todo En la zona central Ya Que como comentaba En la charla Es parte De los cinco Ecosistemas Mediterráneos Del mundo Entonces tenemos Tenemos una condición Particular Geográfica De nueve meses secos Que tenemos Una vegetación Particular Y los conquistadores Que llegaron acá Son de origen Andaluz Ya Español Que está en la cuenca Mediterránea De Europa Por lo tanto Tenemos similitudes Ya Tenemos similitudes De clima Similitudes En todo Entonces Esta influencia Española Que viene con el jardín Árabe ¿Cierto? Porque ellos fueron Dominados Ocho siglos Por los musulmanes Se asenta aquí En el patio interior Chileno Y podemos tener Algunos patrones Por ejemplo Con algunas construcciones En Perú Porque en la época Colonial Era muy habitual Esto de Las construcciones Como fortificadas Al exterior Y que en el interior Se concentraran Los patios Esos propios De una época Pero Las características En el fondo De vegetación Es más que nada Acá en Chile Por nuestro clima Pero el uso De piedra Macetero Las piletas En el centro Es un elemento Colonial Que compartimos Con países vecinos Perfecto Isabel Margarita Castro Pregunta Si ha habido Algún intento O tú conoces Si ha habido Algún intento De restaurar Algún jardín De forma patrimonial Lamentablemente No O sea Existe La Carta de Florencia Que Está establecida En el fondo Donde se Donde se establece El cómo Conservar Los jardines Patrimoniales Y cómo deben Ser restaurados Pero en Chile No se aplica Se aplica A la arquitectura Más que nada A la restauración Pero en paisajismo Se hace el intento De conservar Trazados Y árboles Importantes Patrimoniales Pero no existe En el fondo Como una escuela De paisajismo O una rama Del paisajismo En temas patrimoniales Lamentablemente No Y se hacen Intervenciones Con la visión Actual a veces Por sobre El patrimonio No está tan protegido Como lo es La arquitectura Perfecto Bueno Preguntaban ahí Cuando era la próxima Charla Es el miércoles 11 de septiembre Y es jardín chileno Del siglo XIX Y la influencia Principalmente De Inglaterra Y Francia Y Francia Así es Voy a activarle El sonido Acá A nuestra Directora Josefina Tocornal Hola Raúl Hola Buenas noches Manny ¿Cómo estás? Hola Bien Gracias Muchas gracias O sea Casas de Casas de Tachada Continua Y adentro Un patio Y en todos Los patios Por lo menos En Guatemala Yo no conozco México No sé Cómo será Pero en todas Las casas De Guatemala En todos Los patios Hay una pileta Y la pileta La pila Tiene muchas funciones Porque allá Llueve todos los días Después de almuerzo Entonces Esa pileta Me imagino Que es la pileta Que recibe el agua Y que vamos a forcibir Para destruir el agua Las casas también Pero me llamó la atención Que tiene exactamente Esta misma estructura Digamos Y es un tipo de jardín Que funciona En los barrios Del centro de Ciudad de Guatemala Que es una ciudad moderna En los años 60 Donde quedan estas casas En la zona 1 También son todas La misma estructura Digamos La casa de corredor Con patios Y con la pila Y con la pila En el medio Sí Y lo otro que quería mencionar Lo que tú dijiste Del patio De jardín Del convento San Francisco Quedan algunos Pocos jardines Creo yo De conventos Que bueno Algunos no funcionan Como conventos ya Pero Pero conservan Esa estructura Y esos jardines Que parece ser La misma de las casas Por ejemplo En San Vicente Ferrer En los domínicos Sí También Un claustro pegado A la iglesia Entiendo que ya no hay Dominico Pero sí existe Bueno El jardín Que a lo mejor No está tan Perfectamente conservado Pero sí Con la misma estructura Sí Está con el mismo trazado Sí Y tiene Y tiene un árbol gigante En el centro También Y todo El tema de las piletas En el centro Las fuentes de agua Para los árabes El agua Tenía una 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 función Principal Bueno Aparte de que Ellos trabajaban mucho Con agua Y con azulejo Para Bajar la temperatura La sensación térmica Porque son lugares Muy En el fondo Cálidos El agua Lo ponen en el centro También Y las piletas De las cuatro esquinas También tiene relación Con los puntos cardinales Y la dirección Para rezar Hacia la meca También tiene Una Una relación Con los árabes La pileta Que la podemos encontrar Por ejemplo En las cuatro esquinas En el museo Jiguiniano de Talca En muchos patios En el fondo Coloniales De nosotros Podemos ver Esa pileta Y que tiene que ver Con la relación De el jardín árabe Y tiene también Que ver con un extracto El Corán Que habla De los cuatro ríos Que uno Que son los cuatro ríos Como espirituales De ellos Y se relacionan Con las fuentes de agua Y de ahí Los españoles Traen eso Acá Yo creo que hasta Sin saberlo O sea Porque están en el fondo Como para las generaciones De nosotros Encontrar habitual El pasto Siendo que no es de nosotros Y por ahí Vi un comentario En el chat Que decía De que Hablé mucho De la Rayán Sí Las crónicas De los españoles O sea Perdón De los historiadores Por ejemplo En el libro De Alonso Hercilla Hay muchos Libros Históricos Que habla Que la Rayán Está presente Está En los cursos De agua Y en quebradas ¿Ya? Es de alto consumo Hídrico Como menciona Pero naturalmente En la zona central Se dan esas condiciones No es que en el fondo Esté al centro del valle A pleno sol Sino que asociado A quebradas Y a cursos de agua Y si uno va Por ejemplo A la Rayán Al aguas de Ramón Si va a cualquier En el fondo Cerro precordillerano En las quebradas Vas a encontrar a Rayanes Sin duda Así que Eso El último Hace poco Tuvimos una charla Sobre el arte Del Islam Y fuimos también A una mezquita Y tuvimos una exposición Sobre fotografías De mezquitas de Marruecos Y la universidad Y ahí aparecía El elemento De la pila de agua Que parece Tenía una función religiosa La gente tenía que lavarse Antes de entrar A la mezquita Entonces No se me había ocurrido Que en realidad La pileta O la pila Es un elemento Árabe O musulmán Introducido En la casa española O la casa andaluza Todo Y las plantas aromáticas Que todos mencionaron Todas fueron Llevadas en el fondo Por los árabes A España Y España acá O sea Nosotros tenemos Un jardín árabe Ese es nuestro origen En resumen Absolutamente árabe Muchas gracias De nada Bueno Respondiste La pregunta De la Rayán Como que también Mencionaba Patagua Canelo Que crecían Al borde De las acecas Efectivamente Efectivamente Así que Bien Y bueno Una última pregunta Es de Leonora Que nos pregunta Si tú sabes Por qué los romanos Griegos Ocuparían el concepto De la simetría Si tiene algún Significado Sí Tiene Tiene un significado Era A ver La simetría Es un patrón Que se repite A lo largo De la línea Al tiempo Y que se vuelve A repetir En el jardín francés También Que tiene que ver Con el orden El orden La estructura En el jardín A veces asociada También a algo espiritual Tenemos que entender Que el concepto Del jardín Está siempre ligado A lo espiritual En diversas religiones Y creo A lo largo De la historia Y tiene que ver En el fondo Con una simetría En el orden También Era un poder En el fondo En el fondo De la época El disponer Este trazado Y también Porque la arquitectura Determinaba Que fueran Estas formas Geométricas Y no curvas Porque estábamos En el fondo En el fondo En un patio Concéntrico Rodeado De pórticos Entonces Esa es la disposición En el fondo De los jardines Para después Que lo vamos A ver La próxima charla El jardín francés Tenía ahí Una competencia Absolutamente Que el hombre Podía Como alcanzar A Dios A través De la perspectiva Y el orden Geométrico También Entonces Es una cosa Que se va repitiendo A lo largo De la historia Y que tiene que ver Con eso Buenísimo Bien Entonces Agradezco A todos Quienes han estado Presentes Hasta este momento En la charla La charla Se va a enviar El día de mañana A través de los correos De todas las personas Que se escribieron Y bien Muchísimas gracias Magdalena Y todos invitados A la próxima charla Del miércoles 11 de septiembre A las 19 horas Justamente Esta herencia También francesa E inglesa Y un poco La historia De cuando Se inserta Ese tipo De concepto De jardines En Chile Muchísimas gracias Chau chau Gracias Gracias Raúl Aprovecho De contarles Que están todos Invitados Al evento Que tenemos Este sábado 7 de Siembre En la Universidad Los Andes De las 10 de la mañana Y las 9 de la tarde Evento gratuito Cultural Con motivo De fiestas patrias Así que aprovecho Que están todos Probablemente invitados Muchas gracias